Os presento AOEH.com, una página donde podéis comprar y vender objetos de vuestros juegos favoritos, incluido Diablo The Resurrected, y con el código SCUMM tenéis hasta un 3% de descuento. Y qué pasa chavales, esta vez os traigo un vídeo sobre la velocidad de ataque, ya recordaréis que hablamos de esto hace tiempo, que este vídeo estaba por venir, entonces pues esta es el momento, voy a intentar hacer lo más simple posible, porque digamos que la velocidad de ataque tiene un montón de cálculos y un montón de cosas que en realidad no tenemos por qué saber, hay un montón de modificadores, como calcula cada animación, el tiempo de la animación, por qué lo hace de esta forma, etc, pero vamos a ir a por lo más básico, porque hay un par de cosillas interesantes aquí un poco más avanzadas para que sepáis cómo funciona, pero tampoco vamos a ir hasta el fondo, ¿vale? Eso sí, va a ser suficiente para que sepáis cómo calcular la velocidad de ataque con vuestros personajes y una herramientilla para que lo podáis hacer bastante fácil, ¿vale? O sea, aquí de primeras tenemos la fórmula de AEAS, ¿vale? Que sería Effective Increase Attack Speed, joder, acabado ahí el inglés, ¿eh? Effective Increase Attack Speed, ¿ok? La fórmula es 120 más Increase Attack Speed entre 120 más Increase Attack Speed y lo que dé resultado es sumado con Skill Increase Attack Speed menos Weapon Speed Modifier, ¿vale? Voy a explicar qué significa todo esto, ¿vale? Effective Increase Attack Speed es la cantidad de velocidad de ataque efectiva que tiene tu personaje, ¿vale? Esto quiere decir que es el número que determina a qué breakpoint llegas y es la fórmula más importante de todo esto, ¿vale? Cada Skill tiene diferentes Effective Increase Attack Speed requeridos para llegar a ciertos breakpoints, entonces cada vez que vayáis a usar una build tenéis que calcularla para ese personaje con esa Skill, ¿vale? No cojáis una vez y lo calculeis con vuestra Amazona y cuando luego juguéis con un Bárbaro de Frenes y digáis, pues necesitaba exactamente 80, no, no. Tenéis que calcularlo para cada build que vayáis a hacer con vuestra habilidad principal, ¿vale? Pero es muy sencillo y os voy a explicar cómo ahora, ¿vale? Eso sí, como ya hemos hablado en otros vídeos, por ejemplo, del Bárbaro de Torbellino, hay algunos ataques que funcionan de forma especial. En este caso, por ejemplo, el Torbellino o algunos ataques como Furia del Druida y tal, que son de cambio de forma, ¿vale? Tienen diferentes cálculo. Igualmente con la calculadora que os voy a pasar al final lo vais a ver bastante, ¿vale? Entonces Increase Ataque Speed, que es la velocidad de ataque añadida que viene del equipamiento. Típico cuando pillas una pieza de equipo, vamos a ver si... Voy logueando aquí para enseñarlo. Vamos a ver dónde tengo la... Ya yo... Vamos a ver. Pues Elías, ya sabemos todos que es la velocidad de ataque que vemos en el equipo, para que lo veáis mejor. Lo voy a enseñar en un momento, ¿vale? Tenemos, por ejemplo, aquí en Katzai, tenemos un 20% de IAS, ¿vale? Increase Ataque Speed. Esto es esta parte de la fórmula, ¿vale? Ahora, ¿qué es ese IAS? ¿Vale? Es Skill Increase Ataque Speed. Este es el Ataque Speed que viene proveniente de habilidades como Fanatismo, si fuéramos un Paladín, o Burst of Speed, que es la habilidad de correr y Ataque Speed que tiene la asesina, ¿vale? Si lo sabéis, está en Disciplinas de las Sombras y es la habilidad esta de las Tres Daguillas. Necesita solamente este Level, ¿vale? Me estoy quedando un poco loco. Como algunas habilidades piden diferentes niveles ahora. Level 20. Cobra Strike a esta altura. Level 26. Level 32. Ah, vale, 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 porque tengo puntos. Vale. Me estaba quedando loco. Tenía ahí un Mindfuck de la hostia, ¿vale? Pero bueno, Versus Speed, que sería esta habilidad, ¿vale? Sería de Level 6 normalmente. Cuando te lo puedes poner, te da velocidad de movimiento, te da velocidad de ataque. Y esta velocidad de ataque se calcula diferente que la velocidad de ataque del equipo, ¿vale? Luego tenemos el Weapon Speed Modifier, ¿vale? Que es el modificador de la velocidad del arma. Esto ya os lo he enseñado varias veces en varios vídeos. Y es un número que indica qué velocidad de ataque tiene el arma base. Mientras menos tenga, más rápida es. Y mientras más tenga, más lenta es, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el Arreat Summit. Cuando tengáis la duda, venís a esta página. Arreat Summit, una página que yo creo que todos conocéis. Y no os dejo luego el link en los comentarios, ¿vale? Aquí, por ejemplo, podemos ver las hachas. Y cada hacha tiene aquí, en esta columna, un modificador de Weapon Speed Modifier, ¿vale? Y va por clase. Eso es lo que tenéis que tener en cuenta, ¿vale? El cero quiere decir que es normal. Mientras más por encima del cero, más lenta es. Y mientras menos por debajo del cero, más rápida es, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo podéis ver aquí? Es el número que todos ponen. Menos diez, eso quiere decir que es rápida. Cero, porque es bastante normal. Es normal. Y aquí podéis ver que ponen lo de Asesina, Amazona, Bárbaro, Druida, Nigromante, Paladín y Sorcerer. Diría un poco más lento para Sorcerer. Esto da igual. Vosotros lo único que tenéis que saber es el número. ¿Por qué? Porque el número es el que sirve para comparar entre diversos tipos de armas, ¿vale? Por ejemplo, si nos vamos a... Nos vamos a... ¿Dónde están las espadas? Swords. Nos vamos a Swords y vemos que el Face Blade tiene menos treinta. Entonces, ¿sabes que un Face Blade siempre va a ser más rápida que cualquiera de estas? Que un Cryptic Sword. ¿Quieres saber si, por ejemplo, un Colossus Blade es rápido? Pues aquí lo miras. Dices, hostia, Colossus Blade es cinco. Comparado contra un Face Blade, menos treinta. O sea, esto va a ser un más rápido, ¿sabes? Claro, si vas a usar... Si estás decidiéndote entre usar un Colossus Blade o usar un Cryptic Sword, pues miras aquí que este es menos diez y este es cinco. O sea, es más lento el Colossus Blade. Pero este hace de cinco a setenta y siete con cuarenta y uno de daño medio. Y este hace de veinticinco a sesenta y cinco con cuarenta y cinco de daño medio en una mano, ¿vale? Esto sería en dos manos porque este ya sabéis que los Barbaros lo puede usar a una mano. Entonces dices, hostia, cuarenta y cinco de daño medio y este cuarenta y uno de daño medio. Pero el golpe mínimo este es veinticinco y este es muy bajo, es cinco. El golpe máximo es más alto, pero bueno, este va a tener más variedad entre cada golpe. Este menos, pero este va a ser bastante más lento que esta por esta columna. Sabiendo los modificadores de cada una, ya sabéis cómo podéis calcular la fórmula. Pero no es realmente muy importante que vosotros calculeis la fórmula, ¿vale? Lo único que tenemos que saber es usar esto. Esto es una calculadora de Attack Speed. Entonces nosotros queremos saber con la asesina, vamos a usar Dragon Talon para tirar las patadas. Si queremos saber cuántas patadas vamos a tirar, aquí te lo pone, directamente cinco kicks. Porque eso va dependiendo del nivel de habilidad que tengamos en esto. Y tenemos veintisiete, yo sé que al treinta consigo seis patadas, pero no. Quiero llegar al treinta, bueno, no lo necesito. Podría llevar, cambiarme los charos para llegar a seis patadas con treinta de skill. Pero no es realmente necesario. Entonces lo que sí que es necesario es saber a qué velocidad vamos a hacer cada patada, ¿vale? Una cosa que tenéis que tener en cuenta es que no todas las habilidades funcionan igual. Ya eso lo hemos explicado antes, pero hay ciertas habilidades que se llaman Rollback Skills, ¿vale? Y eso quiere, ¿qué tienen de diferentes esas habilidades? Pues, por ejemplo, con Dragon Talon es una de, me parece que son seis habilidades diferentes que usan esto. Como Ainco también. Y... Alguna habilidad de Durida, creo que era... Ravis, ¿no? La de Rabia. El Fenn del Amazonas. Y... El bombardeo también del Amazonas de Arco. Estas habilidades lo que tienen es que... Como sabéis, la velocidad de ataque depende de los frames a los que haces el ataque, ¿vale? El juego está montado sobre un engine, sobre un motor que funciona a 25 frames por... Por... Segundo, ¿vale? Entonces, la cosa es cuántos frames te va a ocupar el ataque. El ataque indica la velocidad de ataque a la que vas a pegar. Eso quiere decir, mientras menos frames tarde la animación del ataque, más rápido está pegando tu personaje. Entonces, estos ataques que tienen de especial, pues que el primer ataque ocupa más frames que los siguientes. Como es una habilidad que tira 5 patadas, la primera patada va a utilizar ciertos frames, pero las siguientes, como ya no tenía que empezar la animación desde el principio, ya es como continuarla. La continuación de la animación es mucho más rápida que la... como ha empezado, ¿vale? Entonces, no sé si me he explicado bien, si lo habéis entendido suficientemente bien, pero básicamente... Imaginaros cuando tenéis la arquera y le das el bombardeo. Tira una flecha, la animación empieza cogiendo la flecha, pero la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, ya solo tiene como que recargarla, ¿vale? Ya no tiene que empezar la animación desde el principio. Entonces, en este caso, por ejemplo, queremos calcular qué velocidad tienen las patadas, pero... Podríamos hacerlo con un ataque normal, ¿vale? Entonces, imaginemos que tenemos una asesina. Y le vamos a poner que tiene una... Una Berserker Axe, ¿vale? Que es 0. A ver si la encuentro por aquí. Berserker Axe, ¿vale? Tiene 0. Veis que aquí os sale también. O sea, podéis usar esto, sino que... Para compararlo también, pero vamos. La Real Summit es muy fácil porque tienes todas así a mano. No tienes que estarlas buscando en una lista. Y vamos a decir que el ataque speed del arma tiene 0, ¿vale? O, bueno, más bien, vamos a usar esto. Tenemos aquí un Griff, ¿no? Un Griff es un arma que se usa... Una palabra rúnica que se usa mucho en un Berserker Axe, ¿vale? Y como veis puede tener entre 30 y 40% de ataque speed. Vamos a calcular que tiene 30 de ataque speed el nuestro Griff. Y como solo vamos a usar la primera arma, ¿vale? Esta. Vamos a marcar. No tenemos arma secundaria porque llevaríamos un escudo. Podemos poner el ataque speed que tiene el equipo. Le damos un Katzai, o sea que le metemos un 20. Puede que llevemos más, puede que no. Pero vamos a calcular solo el Katzai. Y digamos que llevamos un... No vamos a usar ninguna habilidad. Vamos a pegar a melee normal. Y burst of speed no lo vamos a usar, ¿vale? Entonces, aquí nos va a decir que el ataque es de 11 frames por segundo. 2,27 attacks por segundo, ¿vale? Pero si le damos a calcular... Aquí podemos ver que nos pone todo. Somos un asesino. Estamos usando un Berserker Axe. Estamos pegando con golpe normal. Tenemos 20 de velocidad de ataque en el equipo. Tenemos 30 de velocidad de ataque en el arma. ¿Y esto qué quiere decir? Que con nuestro 20 de IAs pasamos por encima de este, ¿vale? Estamos antes de esta y por después delante de esta. Entonces, el juego siempre va a redondear a lo bajo. O sea que vamos a estar en este breakpoint, ¿vale? Esto es lo que se llamaría un breakpoint. ¿Qué quiere decir? Que nuestro ataque va a consistir de 12 frames y podemos hacer 2,08 ataques por segundo, ¿vale? Como ya os he dicho, son 25 frames por segundo. Entonces, nos da tiempo a hacer dos ataques que serían 24 frames pero 0,8 de otro, ¿vale? Entonces, esto no es realmente importante. Lo que es importante es que vas a pegar muchas veces y en 10 segundos hacer dos ataques por cada segundo. Van a ser 20, si tuviéramos el breakpoint más bajo que es llevando 0 de ataque speed con este arma. Que esto depende del arma, de la velocidad de ataque del arma, ¿vale? Esto va a cambiar. Si llevamos 0 de ataque speed estaríamos haciendo un ataque por segundo. 1,7 serían 17 en vez de 20. En 10 segundos vas a estar pegando 3 veces menos con 0 de ataque speed. Que con los 30 que llevamos vamos a pegar 2, o sea, bueno, 20. No llega a 21. No llega a 21 ataques, pero vamos. 3 ataques más, ¿vale? ¿Por qué es esto importante? Porque sabes que con el 30 que llevamos de ataque speed está bien. Bueno, no, no, llegamos 20, perdón. Llegamos 20, o sea, llegamos un punto por encima de esto. Pero sabes que si te pones 12 más vas a pegar un pelín más rápido. O sea, un frame menos. Para llegar al siguiente frame llegaríamos a 54. Entonces a lo mejor llegar a conseguir los 12 esos son más fáciles. O sea, lo puedes conseguir fácil en tu build, pero conseguir los 50. O sea, la diferencia entre esto y esto serían 35, ¿no? 35 de diferencia no tienes donde meterlo en tu build ahora mismo, ¿vale? A ver, entonces, ¿qué es lo interesante de esto? Estamos viendo esto, ¿vale? Que con 20, o sea, con 19 ataque speed tenemos 2,08, 12 frames por segundo el ataque. Pero ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a coger la asesina y vamos a coger el berserker axe otra vez, ¿vale? Y le vamos a poner los 30 ataque speed que tiene nuestro griff. Vamos a señalar esto para que nos cuente este de arriba. Internal attack speed del equipo llevamos 20 y vamos a dar a... otra vez, a mirarlo, ¿vale? Y... ah, bueno. Joder, no sé qué me pasa hoy, macho. Lo que quería comparar no era eso, quería cambiar el arma, ¿vale? Vamos a ir a por un face blade. Si os acordáis, un face blade tiene un menos 30 comparado con el 0 del otro. Vamos a darle a weapon slot. Weapon attack speed tenemos 30 porque es un griff que también se puede poner en un face blade. Y 20. Lo que quería que comparáramos era esto, ¿vale? Si os veis, ahora tenemos un face blade en vez de un berserker axe. Y nuestro ataque más lento es de 11, ¿vale? Esto quiere decir que es un frame menos que nosotros con los 20 de attack speed. Nosotros vamos a estar por encima de esto, vamos a estar en 10. Y si nos ponemos 4 más, que es súper fácil de conseguir, vamos a estar en 9 frames. O sea, con 2,7 comparado con los 2,08 ataques por segundo. O sea, que vamos a estar pegando 27 ataques cada 10 segundos. Y eso ya es una diferencia súper considerable contra un berserker axe. Entonces ahora vamos a hacer un ejemplo de verdad, ¿no? Nosotros tenemos una asesina. Y vamos a poner un... Yo lo que llevo es un warcepter, ¿vale? Llevo un warcepter porque llevo rift. Y el warcepter es un arma... La mejor arma más rápida que puedes poner un rift, ¿vale? Entonces vamos a poner el warcepter. Aquí. Es menos 10. Weapon attack speed. Si miramos en el rift, no tiene weapon attack speed. Pero tenemos aquí... Nada. Aquí 20. Aquí nada. En el tricheri tenemos 45. O sea, tenemos 65 ya. Nada, 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 nada. Y nada, ¿vale? O sea, 65. Tienes calcular tu velocidad de ataque. Vamos a ir al arma. El arma tiene 0. Marcamos esto siempre. Interna de attack speed tenemos 65. Y estamos usando versus speed de level 8, ¿vale? Entonces vamos a poner que tenemos versus speed nivel 8. Y vamos a usar Dragon Talon. Porque queremos calcular nuestra habilidad principal, ¿vale? De las patadas. Entonces al mirarlo nos va a decir que estamos pateando a primer frame. ¿Os acordáis? La primera patada ocupa 7 frames. Pero las siguientes son de 3, 3, 3 y 3 frames, ¿vale? Vamos a pegar 6,57 ataques por sí. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que esto es demasiado. Claro, porque tenemos versus speed en el nivel 8. Entonces no necesitamos versus speed o no necesitamos la velocidad de ataque en el equipo. Una de dos. ¿Qué vamos a coger? Vamos a coger la asesina otra vez. Y nos vamos a buscar el war scepter. Voy por attack speed nada. La marcamos que necesitamos ese arma. Aquí vamos a poner 65, que es lo que tenemos. Y no vamos a poner versus speed porque vamos a usar fade. Va a dar resistencias. Va a dar resistencia al daño físico también. Vamos a usar Dragon Talon. Le damos los armas. ¿Y por qué tenemos 65 de attack speed? Porque queremos estar por encima de los 50, ¿vale? 50 es lo que vamos a necesitar para hacer patadas de la primera de 8 y las otras de 3, 3, 3. Si no, necesitaríamos 95, que ya está lejísimo de que podamos conseguir esos 45 de más. Y los 30 es fácil sobrepasarlos. Tenemos 65 con dos hitos, ¿vale? ¿Qué pasa? ¿Por qué llevo un cat side? Porque esto solo da 45. Me faltan 5 y aquí hay un 20% más. ¿Por qué llevamos un 30% más? Porque llevamos unas botas que hacen más daño y no tienen velocidad de movimiento. Entonces el cat side está bien porque nos da la velocidad de movimiento que no tenemos en las botas. Nos da la velocidad de ataque que necesitamos por encima de llegar para pasar de los 45 a los 50 de attack speed. ¿Vale? Si es 5 de más, si nos va a sobrar un 15. Pero bueno, vamos a conseguir este breakpoint de las patadas que vamos a pegar a esa velocidad. Entonces que en vez de llevar un trickery que es el que me da 45 de attack speed, llevo un change of honor que me da las resistencias. En vez de fade, pues puedo usar burst of speed y podemos volver a calcular lo mismo. Entonces ahí tú es cuando aprendes cómo cambiarte el equipo para saber exactamente qué es lo que quieras. Espero que este ejemplo sea suficientemente bueno para que entendáis eso. Por ejemplo, tenemos 0 de attack speed. Internal de attack speed nos vamos a quitar el cat side. Bueno, podemos dejar el cat side, por ejemplo, dejarlo en 20. Pero nos quitamos el trickery, o sea, perdemos 45. Ahora sí que vamos a llevar burst of speed al 8. Y Dragon Talon, por supuesto, porque es la habilidad que queremos calcular. Y estamos viendo, pues eso, que con el Dragon Talon... ¿Me ha calculado esto otra vez? ¿Por qué? Espera, se ha vuelto un poco loco esto. La asesina. Warceptor. Calculamos esta. Internal de attack speed 20. Skill Dragon Talon. Burst of speed al 8. Y luego, vale, ahora sí. Como veis, con los 20 que tenemos del cat side, vamos a tener el breakpoint más rápido. Con el burst of speed al 8, ¿vale? Que es el 7 frames del primer ataque. 3 test, 3 test, 3. Entonces llevamos fade. O sea, como no llevamos fade, llevamos burst of speed. Pero llevamos cadenas de honor, que nos da las resistencias que no conseguimos con fade. El que no lo sepa, cadenas de honor está aquí. Es una de las mejores o la mejor... Si no quieres usar enigma, ¿vale? La pechera del juego runica. Y estamos viendo que nos va a dar 65 todas las resistencias, pero no nos da la velocidad de ataque. Nos reduce el daño. Entonces, básicamente, puedes usar... Por eso digo que con la ripsing puedes usar o trichery y fade. O puedes usar cadenas de honor y burst of speed. Porque, básicamente, una con el otro... Una hace lo que el otro no hace. Bueno, prefiero... Lo que no hace la pechera lo hace la habilidad y lo que no hace la habilidad lo hace la pechera de la otra, ¿vale? Entonces, lo único que, claro, con este lo que podemos ver es que vas a ser más rápido, ¿vale? Vas a pegar un poco más rápido que con el otro. Y no vas a necesitar tanto ataque speed en el equipo. Solo, por ejemplo, en el amuleto, con que consigas 13 en una joya o lo que sea, ya está servido, ¿vale? Entonces, puedes modificar un poco más el equipo. Pero, obviamente, pues si comparas que Saints of Honor necesitas una Veri, una East y una Um... Y trichery necesitas, pues eso, una Shael to Lem, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, esos son los tipos de cosas que queréis ver con la calculadora de ataque speed. Entonces, eso con mi asesina, por ejemplo. Si damos un paladín, pues podéis hacer lo mismo. Un paladín, dices, ¿dónde me voy a hacer el grif? ¿En un Berserker Axe o en un Face Blade? Entonces, aquí volvemos a comparar lo mismo, ¿vale? Este ya sería un ejemplo rápido, ¿vale? Tenemos un grif, este es de 40. ¿Cuánta velocidad de ataque tenemos en el equipo? Yo que sé, 20. Y vamos a poner Skill, Fill, que es el Ainko, que es el que vamos a usar con fanatismo Ainko, porque somos un Cealot en este caso. Y Freel, no. Fanatismo lo tenemos al subido 20 puntos, más todo el equipo. Imagínate que se quedan 30. Y vamos a calcular tal. Y dices, ala, solo necesito esto. Se ha vuelto a quedar... Se ha vuelto a quedar lo de antes. ¿Por qué? Pero bueno. Entre los fallos que estoy cometiendo yo al explicar esto y... Y que el juego me vacila, tío. O sea, bueno, que me está tirando el colgador a cordaros de darle a Refresh cada vez, ¿vale? Para que nos pase esto y no tengáis que hacerlo dos veces. Pero vamos, que igualmente es muy sencillo. Vamos a dejar el fanatismo al 30. Y... ahora. Ahora lo veríamos. Tenemos 20 de ataque speed. O sea que vamos a conseguir el primer ataque del fanatismo de 9 frames. Los demás de 5. Pero si queremos... Si conseguimos llegar a 40, que no sería muy difícil conseguir otros 20, pues podemos bajar el primer ataque a 8 en vez de 9. Pero bueno, los otros no. Entonces, en este caso, o nos quedamos en 15 o nos quedamos... O llegamos a 56. Entonces, ¿veis? Esto es muy importante para que no sigáis los breakpoints a lo loco. Por ejemplo, esto es un frame en el primer ataque solamente. Pero los demás van a seguir siendo a 5 frames. Si quieres de verdad notar la diferencia, tienes que hacer este salto y tendrías que conseguir los 56 de ataque speed. Y eso lo podéis calcular con todas las habilidades de juego. Aquí, si elegís la clase, elegís el arma, elegís la skill que va a usar. Las skills, obviamente, cuando eliges otra clase te van a cambiar aquí las skills. Pues probar con el torbellino para que veáis cuál es el ataque speed. Con el torbellino, ya os digo, funciona diferente. No necesitará que ataque speed, ¿vale? Muy, muy fácil, ¿vale? Entonces, espero que con esto os haya quedado bastante claro todo. Voy a dejar el link a la red Azumit por si no lo tenéis. Os voy a dejar el link a la calculadora en los comentarios también. Y espero que os haya quedado claro. Sé que ha sido un poco enrevesado. Sé que en algún momento me he liado. Por eso, por hacer estos vídeos a veces tan largos, son cosas que pasan. Nos vemos hasta la siguiente. Un saludo como siempre y chao, 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 chao.